Siempre nos agarran por el güey cuando hacen esta nota, ¿no? Nos encontramos a las afueras del Teatro Municipal de Linares en la previa del show del gran mago Jean Paul Olaverry. Intentaremos hacer algunos trucos, así que acompáñanos a ver si nos sale. Vive Linares es presentado por PCGO, líderes en tecnología y computación. Óptica Linares, asesoría, tecnología, diseño y garantía. ¿Qué tal le pareció el show de esta nota? Demasiado entretenido, fantástico que haya venido a la ciudad, tener el espectáculo acá, poder disfrutar. ¿Cuál fue la parte que más le gustó de este show? La de los anillos. Y la última, la última que fue espectacular. ¿La del agua? La del agua. ¿Qué es lo que más le gustó? El final donde salió de la caja del agua. ¿Cuál fue la magia que más te gustó? Todas. Toda, este chico quedó impactado. ¿Qué es lo que más te gustó del show? No me acuerdo. ¿Te gustaría aprender a hacer magia? Sí. ¿Qué magia te gustaría hacer? Hacer para parecer un gatito. A ella le gustaría hacer aparecer un gatito. Aquí estamos con Alfonso, una ilusión de Vive Linares porque no pudo hacer la nota hoy. Alfonso, ¿te han ilusionado alguna vez? Sí, sí, más de alguna vez. Nicolás, sobre todo, cuando quieres subir los videos. Te ha gustado. Nos encontramos aquí con Ana María, la ganadora de las entradas de Vive Linares. Ana María, ¿qué tal te pareció el show? No hace falta este tipo de show, eventos de esta categoría. Oye, y hablando de magia, yo también estoy tratando de aprender algunas cosas. Y como que parece que tienes algo en la oreja. ¿Cómo que haces? ¡Punch! ¡Uy, gracias por la entrada! ¡Puncha, casi! ¡File! Aquí estamos con Adán, una de las personas que subió al escenario con este gran magotampalo. No sé qué decir. Siempre no agarran palo cuando hacen esta nota, ¿no? Sí. ¿Te gustaría alguna vez llegar a tal nivel como Jean Paul? Ayer estuvimos compartiendo con él el derecho de venta a Cuba, ahí haciendo magia. Y estuvimos... Oye, ¿nos podrías hacer como algún truco, Orex? ¿Algún truco? A ver, con el cubo. Ya, buenísimo, por favor. Acá está el cubo Rubik, un juguete que quizás muchos tienen en casa, botado. Vamos a hacer como que lo mezclamos. Vamos a hacer como que lo desordenamos. Pero todo esto quiero que se lo imaginan. Realmente no se está mezclando. Y quiero que imaginen que los colores, al agitarlos, se empiezan a reordenar. Volviendo al orden inicial del cubo. Cubo totalmente armado. ¿Hace cuánto te dedicas a esto? Hace dos años y medio, más o menos, empecé con el interés en la magia. Buenísimo, ¿hay algún mensaje que quisiera mandarle a los jóvenes tan entusiastas como tú? A los jóvenes que si quieren ser mago o cualquier cosa que se propongan, que lo hagan simplemente. Y que le pongan todo el corazón y empeño a lo que les gusta. Nos encontramos aquí con uno de los magos más reconocidos a nivel internacional. Nuestro querido Jean Paul Olaber. Nosotros ilusionábamos a la gente, preguntándole cosas, etc. Y yo dije, creo que tienes algo en la oreja. Y salió un más pelo. Oh my God, no lo podemos creer. Se va a bailar. Ayudantes secretos, que me pienso en ti como un... ¿Podrías enseñarnos alguno así improvisado? Bueno, esto es solamente como para que prendan, puedan jugar. Como la intención de que con nuestro cuerpo podemos hacer cosas mágicas. Este es uno de los actos clásicos que solamente me gusta mostrarlo. Porque es algo tan simple, pero tan bello de ver también. Que uno puede separar, justo en la falange del dedo, separarlo solamente un poco. Jugar y se separa un poquito y vuelve a ponerse. Oye, impresionante la calidad de tu espectáculo. Felicidades. Obviamente Linares quedó muy agradecida por esto. Así que este es el momento para que tú puedas enviarle un mensaje a toda esa gente que viene a verte. Especialmente a los niños. Agradecer por toda esa energía que entregan, que tienen acá. La maravilla como de personas que son. Gracias por venir a vivir la magia, compartirla aquí conmigo. Sigan cultivando esa energía que tienen acá, que es maravillosa. Y espero verlos muy pronto nuevamente. Así que, gracias a toda la gente de Linares.